Ha cambiado el mundo muchísimo en estos 40 años, tal vez más que en los últimos 200, más vertiginosamente. Y realmente para nosotros recibirlo a usted y a su comitiva aquí significa no solamente un gran honor, sino fundamentalmente el reconocimiento a nuevos escenarios mundiales en los cuales la Argentina quiere ser protagonista y de las cuales ya, sin lugar a dudas, la República Popular China es principalísima protagonista. Nos unen los mismos objetivos, que es el lograr la paz y la prosperidad para nuestros pueblos y el crecimiento de nuestros pueblos. Sabemos que el crecimiento del Producto Bruto es muy importante, pero que si no se hace con inclusión y con armonía en la sociedad, suele haber problemas. Compartimos esta visión de la armonización que tiene la República Popular China en el concepto de que el crecimiento debe llegar a todos. Ambos, además, somos miembros del G20. Hace pocos días tuvo lugar en la Ciudad de los Cabos, en México, la reunión del G20, en la cual, como usted recién señalaba, analizábamos las serias dificultades que está atravesando la economía mundial. Fundamentalmente la de los países desarrollados, porque no podemos dejar de decir, tanto China como Argentina, que los últimos 10 años de crecimiento de la economía mundial, se han debido principalmente a las economías emergentes en las cuales la República Popular de China ha sido protagonista principalísima. Por eso, la solución de la crisis de la Unión Europea es algo esencial y fundamental para toda la economía mundial. Y así ha quedado expresado en los documentos que ambos países, con nosotros 18, hemos firmado en el G20. Y Argentina y China se han comprometido firmemente a actuar para incentivar la demanda, para asegurar el crecimiento y para disponer todas las medidas necesarias para que ese crecimiento no se detenga. Pero lo más importante, más importante que los acuerdos, es fundamentalmente esta decisión, esta alianza estratégica que, como usted señaló, iniciaron el presidente Yu Jing Tao y el presidente Néstor Kirchner en el año 2004, cuando ambos visitaron cada uno de sus respectivos países. Ambos presidentes han concebido esta asociación estratégica como fundamental para ambas naciones y creo que hoy estamos dando un paso más en la profundización y en el crecimiento de esa integración, que debe ser de carácter política también, porque tenemos una visión común en cuanto a defender la integridad de nuestros territorios. Yo aprovecho para agradecer aquí públicamente la postura de la República Popular de China de defensa inclaudicable de los derechos argentinos sobre nuestros territorios, de ultramar, nuestras Islas Malvinas. Agradecemos profundamente a la República Popular de China.